¡A ver, tío! ¡Ese coche también estaba bien! Vayamos a esa tienda, Delta. Podemos alcanzar los delitos. ¡Fuere humano! ¡En el coche! ¡Pero! ¡Tivital! ¡Pero! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Quemao! ¡Lafé! ¡Gracias! 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 Ah, estaba buscando esto. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Jamás había visto correr así a los Locust! ¡Cuid no sirve de nada! ¡Os voy a disparar en el culo! ¡Estás de mala hostia, eh! ¡Pues sí, joder! ¡Me echo de menos a mi familia! ¡Me voy a cargar a todos esos cabrones! ¡Buen trabajo, Delta! Y novato... Carmine. Has estado bien. ¡Gracias, Sargento Fénix! ¡Control aquí, Delta! ¡Amenaza enemiga eliminada! ¡Cambio! Recibido, Delta. ¿Todo bien por ahí? Sí, ha estado cerca. Pero logré salir a tiempo. ¿Qué has descubierto? Yo... ¡Dímelo, Anya! ¡Sin chorradas! La desconocida que mencioné encaja con la descripción, pero... Bueno, parece que la soltaron hace unos días y... No tenemos más información desde entonces. ¡Tiene que haber más información! ¿No? Lo siento, Dom. Eso es todo. Lo siento. ¡Joder! ¡Otra vez no! ¡La he vuelto a perder! ¡Ay! ¡Me cago en todo! Recibido, Anya. Delta, cierro. Dom. ¿Estás bien? ¡Yo... Os alcanzaré enseguida, Marcus. ¿Vale? Sí. No te preocupes. ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Los humanos estamos acostumbrados a la guerra. Después de todo, llevamos luchando desde tiempos inmemorables. La guerra es lo único que conocemos. En el pasado... Luchamos por la imulsión. Luchamos por el país. Luchamos por la libertad. Pero todo cambió después del día. Durante 15 años, hemos luchado por nuestra supervivencia contra monstruos, inhumanos y genocidas. Pero no podemos continuar esta lucha. La humanidad está a punto de extinguirse. A menos que terminemos esta guerra, ya. ¿Por qué Landown, sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Jacinto es el único lugar en el que no pueden cavar, y Landown es el lugar perfecto para atacarles en su propia casa. He oído que aquí hay un montón de larvas de mierda, sargento. Más que un montón, diez montones. Esperábamos que la bomba de masa ligera diezmara la Horda de Locust. Pero han sobrevivido. Y han regresado más fuertes que nunca. Han traído con ellos una fuerza que podría hundir ciudades enteras. Hasta Jacinto, nuestro último rayo de esperanza en estos oscuros días, está en peligro. Pronto no tendremos nada que defender. Y eso significa que solo nos queda una opción. Atacar. La tecnología, lo que ahora os pido, no es fácil. Pero es necesario. Queremos sobre ti. Si queremos vivir lo suficiente para ver el cambio de las estaciones, a nuestros hijos crecer y disfrutar de unos tiempos de paz que jamás hemos conocido. Tenemos que llevar la lucha a los locos. Hiremos allí donde viven y crecen y los destruiremos. Hoy llevaremos la batalla al corazón del enemigo. Hoy corregiremos el curso de la historia de la humanidad. Hoy aseguraremos la supervivencia de nuestra especie. Soldados del Ategio, mis queridos guías, ¡Devolved la esperanza a la humanidad! ¡A la humanidad! Bienvenido al corazón del infierno, Sargento Fénix. ¿Está listo para irse? Ya lo sabes. ¡Bien! ¡Vamos a agujerear a esas larvas! ¡Bien! 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 Me llamo Dizzy y esta es mi bonita perforadora, Betty. ¿Eres un recluta? No me quedo más remedio cuando aceptamos la ayuda de la lanza de socorro. Mi familia tiene comida, pero no a su papá. Su vida es una puta mierda. Delta, aquí vi. Por lo visto, yo voy en Maryland. Sí, nos vemos. ¡Es hora de actuar, cielo! Buena suerte, chicos. Control aquí, Delta. Estamos a bordo de la perforadora 314 y partimos ahora mismo. Recibido, Delta. Podéis iros. Muy bien. Instalaos, Delta. Nos queda un largo viaje hasta Lanza. Lo de la perforadora 314, Sí, del Universo, 215, 215, Universo, Universo, Nuevo, Aquí KR-36, comienza la vigilancia de las perforadoras, nos vemos en Landa, un corto. Recibido KR-36, situándonos en posición, KR-18, cierro. Aquí KR-41, estamos en posición. Aquí Centauro-09, despejando el paso, la costa está despejada. Corrección, tenemos contacto, repito, contacto con Ilocus. ¡Mirad al frente, guía! ¡Fuego de mortero! ¡Fuego de mortero! ¡Ha cubierto! ¡No, ya vamos! KR-41, abatido, repito, 4-1, abatido, atentos a los morteros. Afirmativo de 9. Centauro-13, apuntamos a la montaña, ok, cambio. Centauro-12, toma muertes, ya no hay niña. ¡También cuidado! ¡Espuntivo de ese monte! ¡Debemos de respetar esta montaña! ¡Nos están matacando! ¡Tened cuidado! ¡No dejéis que esos nemesis destruyan a Betty! ¡Si esas cosas se acercan más, nos van a hacer papilla! ¡Disparad a esos morteros! ¡A ver, no joder! ¡Disparad a esa mierda antes de que nos dé! ¡Me ataquen! ¡Eh, no joder! ¡Espuntivo de ese riber! ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder, el riber! ¡Recibido el riber! ¡Aberto a la montaña! ¡Nos está sin un riber! ¡Nos está! ¡Mantened a ese river lejos de la perforadora! ¡No me quitaréis el dejo del culo! ¡Muy bien, chicos! ¡Acabad con esos buitres! Demasiado cerca. Atención, fuerzas terrestres. El paso a la anda aún está despejado. Os cubrimos la retaguardia. 3-6, cambio. Recibido, 3-6. ¡Mirad ahí abajo, Guiar! ¡Es Genny con los chicos! ¡Tis, y pedazo de cabrón! Pensaba que esos morteros iban a fulminarte. De eso nada, tío. Mi misión es llevar a estos Guiar al infierno. Sí, la mía también. Delta, aquí Tai. Estoy en la perforadora de escolta de retaguardia. Nos vemos en Lando. Recibido, Tai. ¡Vemos que el Guiar no tiene buena pinta! ¡Esperad, Kiko! ¡Espera, cariño! ¡Ya voy! ¡Cubridme la espalda mientras arreglo a Betty, ¿eh? Delta, cubrid a DC. ¡Acujero, eh! Cerradlo y protegen la perforadora. Se llama... ¡Essi! ¡Un altro modo! ¡Jur flujo! ¡Essi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rápido! ¡Cállate y manténlos lejos! ¡Seguad la defensa de Ingenia! ¡Fuera de la fuente del ingenio para hacer un trío! ¡Sólo clave uno! ¡Seguad la defensa de Ingenia! ¡El movimiento especial de destino! ¡A por ellos! ¡En la esquina! ¡Hí-há! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Delta! Control, land down a la vista. Recibido. Determinando coordenadas de lanzamiento. Control, cierro. ¡Brumark! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!